Yo me caí igual que esto y me levanté, poquito a poco to' ese malo supe. En un día no se quede, tampoco él no se olvida, como que hay que vivir la vida. Báilame, vamos a amanecerlo bailando. Báilame, que apenas se olvidan bailando. Báilame, me he casado y asustado. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton. Bailemos reggaeton del ajo a lajo, del ajo, del ajo, del ajo, del ajo, del ajo, del ajo, del ajo. Pa' ahora no pa' después, no pa' mañana ni pasao' ni de aquí a un mes. Si el que pa' es un maestro y yo pa' sale. Es que encamina derecho con el mundo, al revés, así que bomba. De la pila, tu desarroba y vacila. Salientes a los limones, hay carepes y más tequila. Cópeme de nadie aquí, te dejan a tu rotilla. Aprovecho el momento, que es lo bueno, no es que estirala de venta. Hay fiesta, hay rumba. Tú que llevo el receteo, lo que mandes perreo. Hay fiesta, hay rumba. Estamos en el guayeteo, ya me asustateo. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Como no veo, se los prendíme fuego. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a ganar el suelo bailando. Báilame, que apenas se olvidan bailando. Báilame, que apenas no ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton. Bailemos reggaeton de lajo a lajo, de lajo a lajo. Bailemos reggaeton de lajo a lajo, de lajo a lajo. Bailemos reggaeton. Resetea tu reloj, resetealo. Cada segundo que respire, disfrútalo. Dale onda que te atrasa. Te estiramos en los pechos porque estamos en la casa. Hay fiesta, hay rumba. Ya que llevo el reseteo, lo que manda es perreo. Hay fiesta, hay rumba. Estamos en el guayeteo, ya me asustateo. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Llama a la veo, se los prendíme fuego. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Ya que nace pa' hoy no se deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie. Poquito a poco, todo ese mal lo supe. Hoy de un día no se quiere. Tampoco él no se olvida. Pero no quiero, hay que vivir la vida. Así que dale movimiento ahí. Báilame. Vamos a bailar rumbo. Bailando. Baila conmigo. Báilame. Que apenas se olvidan bailando. Báilame. Fiesta solo ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton. Bailemos reggaeton del ajo al ajo, del ajo al ajo. Bailemos reggaeton del ajo al ajo, del ajo al ajo. Bailemos reggaeton Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista